Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurtó Kennels Bueno, en el vídeo anterior les he estado hablando del criadero de mis instalaciones que ya yo había hecho algún vídeo al respecto, incluso Manuel Curtó Jr. había puesto lo que son las instalaciones completas hacia tiempo Bien, estaba hablando yo de la forma de atender nuestros perros de presa y de los mastines canarios y de los perros de ganado majoreros de cómo llevo yo a cabo de principio a fin las cubriciones de las perras, los partos un detalle que a veces se me olvida no todas las perras son cubiertas por los machos con alguna relativa frecuencia me veo forzado a hacer inseminaciones porque las perras o alguna que otra perra pues se agacha y se vuelve a agachar cuando el perro se monta encima de la perra y entonces pues para evitar problemas lo que he hecho de vez en cuando es ato a la perra en un lado, ato al macho en el otro y entonces que estén cerca el uno del otro y extraigo semen del macho y entonces con un catéter que compramos en un centro aquí que venden productos, medicamentos, de todo para animales en general y entonces hago la inseminación en la medida posible que los perros cubran pero cuando veo que la cosa se complica un poco no quiero que la perra se quede sin cubrir sin fertilizar entonces ahí me veo yo obligado a hacer o al menos pienso que es lo más conveniente entonces Diana nacieron los cachorritos tiene los siete, cuatro machos y tres hembras todos de capa bardina en una u otra, unos con la tonalidad más oscura otro un poquito más clara como es ella y son de Aníbal Aníbal es un macho grande que espero que Manuel lo ponga alguna fotografía para decorar un poco este vídeo y que vean qué perro es si alguno no lo tiene presente entonces bueno, va muy bien la perra ha comido pero poco pero la veo sanita, la veo muy bien la he tenido suelta esta mañana como media hora por aquí deambulando por las instalaciones y picas y caninas y luego la he vuelto a subir ha entrado en el cajón paridera se ha atendido yo le he ayudado un poquito le he arrimado todos los cachorritos y bueno pues han mamado se han hartado ya me he marchado le he dejado la comida puesta carcasa de pollo picada cortadita con una cuchilla grande que tengo en un pilón un pilón es un tronco grueso de eucaliptos y ahí se lo pico bien se lo pongo la cantidad que yo crea conveniente y si luego veo que durante 3 o 4 horas todavía no se lo ha comido o ha comido poco ya se la retiro y hasta el día siguiente y el pienso en un comedero aparte ese es el procedimiento que yo utilizo a la hora de cubrir con los machos las perras o de inseminarlas la forma de alimentarlas durante la gestación bastante tiempo sueltas para que hagan ejercicio a su aire junto con cachorros con los que se lleve bien y alimentación carcasa y un poco de pienso para que aporte fibra y algunas vitaminas y minerales que a veces no contienen la carne y bueno, a mí me funciona muy bien y sigo con esa forma de con ese proceso entonces ahora mismo está la perra con sus cachorros allí echadita y tengo otra ilse próxima a parir esta perra fue cubierta ilse fue cubierta el día 13 a ver ilse el día 12 del 8 del 24 luego fue cubierta también el día 13 y luego ilse otra vez el 17 todavía estaba receptiva y yo procuro que el macho la cubra hasta que diga que no quiere entonces ya se acabó y el día 20 se volvió a cubrir con el perro vale entonces probablemente probablemente hoy estamos a 12 pues probablemente hoy ha comido muy bien y si por la mañana que es cuando yo los alimento comen bien significa que esta noche que viene no va a parir por el general las perras suelen parir por la noche Diana parió 3 por la tarde a última hora luego por la noche parió 3 más y luego al día siguiente parió el séptimo pero por el general suelen parir por la noche empiezan de madrugada y bueno y terminan de parir al día siguiente pues yo que sé por las 10 las 11 de la mañana a veces se prolonga más porque el parto se complica un poco yo jamás llamo a ningún veterinario ya pasé por esas experiencias no es que con eso diga yo que es que los veterinarios no saben lo que se hacen no y ya no practico cesáreas nunca pasé por malas experiencias lo he dicho en algún vídeo entonces yo dejo que la perra para y si tengo que o creo conveniente pincharla en algún momento para favorecer la expulsión del cachorro tanto si es vivo como si está muerto porque a veces les cuesta parir alguno que está muerto dentro del seno materno entonces eso se prolonga un poco más y a veces pues se pega dos o tres días pero no se me ocurre ya llevar al veterinario acaban expulsándolo siempre antes o después eso sí yo les administro antibióticos intramuscular un antibiótico de amplio espectro y me va muy bien cuando lo de las cesáreas que tuve malas experiencias pues tres vivos y cuatro muertos y la perra muerto o los cachorros no sobrevivieron en fin y perras que luego se le descosía todo y estaban con las todo el mondongo como se suele decir por fuera otras veces iba más o menos bien pero en fin desde que yo no practico cesáreas me va bien me va bien y si los cachorros no se no se no sobreviven pues bueno pues que le vamos a hacer a veces suele ocurrir eso le puede pasar a cualquier criador de cualquier raza no me voy a entrar yo ahora en el capítulo de las razas que alumbran por cesárea razas pequeñas bulldog inglés y todo eso no yo crío con perro de presa canario con los pastores alemanes hacía lo mismo y con los perros de caza hacía lo mismo parto natural no nada necesaria pero cuando para no perder los cachorros para no perder la perra porque ya eso hace muchos años pues se hicieron algunas cesáreas con distintos veterinarios y la experiencia fue la misma nefasta entonces ahora tengo a Ilse hoy ha comido bien lo cual quiere decir que esta noche no va a parir probablemente pasado mañana o para el otro y ahí ya veremos y yo voy viendo come bien no hay problema pero de todas maneras cuando ya observo que la perra y se le aproxima el parto un día o dos antes ya la llevo después aunque haya comido bien la subo a la paridera a maternidad y de esa maternidad como ya he dicho hay 10 parideras amplias y el cuarto de los alimentos que es de las mismas dimensiones entonces subo la perra a su perrera para que allí se vaya ambientando se vaya familiarizando al cajón paridera yo con la correíta la meto acariciándola entro yo encima me pongo encima del cajón paridera y la perra me sigue y entonces allí la acaricio la echo con cuidadito mis perras no tienen ningún problema porque las crío yo desde pequeñitas y ellas se dejan manipular o sea yo las echo con cuidadito y allí se quedan observándome y siempre con tono cariñoso nada de forzarlas de presionarlas de empujarlas hacia abajo para que se queden no, 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 no entonces yo me voy y si se sale del cajón no pasa nada pero luego cuando vuelvo a subir pues yo que sé al cabo de unas horas para ver alguna perra parida vuelvo a entrar en esa paridera cojo la perra vuelvo a entrar con ella en el cajón paridera la acaricio allí y por regla general con este esta forma de proceder cuando ya empieza a parir ya tiene los síntomas de parto ellas las perras se suelen echar y si alguna no empieza a parir fuera pues yo la acaricio le cojo algún cachorrito si lo tiene por fuera se lo pongo dentro y entonces espero a que la perra entre sola yo la acaricio la ayudo a echarse y ya el proceso de todo el parto es generalmente podrá haber alguna excepción pero paren dentro del cajón paridera esto que yo comento para los particulares para los que no son criadores ni piensan criar hombre para que sepan más o menos cuál es el proceso al menos en mi criadero y para aquellas personas que no tengan esa gran experiencia y quieren aprender bueno pues yo les aporto con estas explicaciones cómo lo hago yo luego cada cual seguirá su proceso y lo hará de una manera o de otra no es lo que son las perreras donde paran los perros no todo el mundo las tiene igual a mí me va muy bien así las parideras están arriba 10 y el cuarto del pienso entonces ya paren arriba y hasta que no los desteto la perra sigue haciendo vida arriba lo cual no quiere decir que yo la baje un rato pero luego arriba otra vez día y noche y me suele ir bastante bien luego pues por consiguiente aquí tengo yo a Ilse espero que la par otra cosa que iba a comentar por el volumen de la barriga de la perra no suelo equivocarme en el número de los cachorros por ejemplo yo dije 7 u 8 Diana y efectivamente fueron 7 ninguno muerto ninguno con dificultades de supervivencia luego fiesta parió creo que fueron 7 u 8 uno muerto el primero pero no me equivoqué tampoco tenía una buena barriga y a 7 u 8 el abdomen del animal se le ve pues muy voluminoso y en estos casos bueno en todos los casos las perras todos los días tienen que salir al exterior que cuanto más tiempo mejor por lo menos dos horas con algún perro con el que se lleve bien o con cachorros con los que se lleve bien porque así se mueven más y a veces hasta juegan con los cachorros y tal y luego arriba pero que hagan ejercicio durante sobre todo a medida que la gestación va avanzando las perras tienen que estar no encerradas sino que se muevan porque eso le afecta de forma favorable a los a los fetos que tienen la barriga entonces luego de irse bueno pues irse probablemente según la vea digo si irse mañana la subiré o pasado mañana ya lloveré y luego ah bueno esta perra fue cubierta por Congo el perro negro me parece que lo he dicho en algún momento en algún vídeo y luego tengo Uta Uta es la madre de Ilse y está preñada también de Congo así que así que las dos madre e hija porque Uta es madre de Ilse han sido cubiertas con el mismo semental Congo negro y la madre la capa negra la heredó de la madre que era negra que era hija de Faruk entonces yo ahí mantengo la capa negra negra como ala de cuervo como suelo decir entonces ¿cuál es mi interés? hombre porque Congo me ha dado aparte de la capa negra perros con mucho hueso con muy buenas mandíbulas con buenos maseteros la frente plana el canal frontal abierto los aplomos delanteros y traseros muy correctos no saca las manos que es un verdadero problema a veces con algunos ejemplares entonces yo procuro utilizar machos y hembras que no tengan desviación de aplomos lo que se llama las manos que no sean izquierdos como los caballos entonces Ilse va a parir de Congo Uta va a parir de Congo Ilse es hija de Uta con Goya y Uta es hija de Nuba no de Nuba no sí de Nuba bien y la madre ahora mismo tendría que mirar el fichero entonces me ha dado buen resultado tengo otra hermana una hermana de Ilse que se llama no me acuerdo ahora el nombre por ahí lo tengo Isis Iris bueno entonces estas dos perras son hermanas de Camada Iris fue vendida para Israel pero cuando había que mandarla a Israel había trifulcas allí las que suelen haber con frecuencia estaban medio en guerra entonces no aceptaban envío de perros ni nada estaba cobrado todo la perra me parece que los gastos de envío incluso total que yo me tuve que quedar con la perra podía haberla vendido pero dije no pues yo me quedo con aparte de Ilse me quedo con Iris y aquí está y se va a utilizar pues lo mismo con Congo voy a sacar con los tres o sea la madre y las dos hijas con Congo y veremos el resultado porque Uta no ha parido de Congo anteriormente esta Iris quedó preñada de Goya me parece también no de Congo no me acuerdo ahora solamente parió uno y encima se murió a los tres o cuatro días entonces no hubo fortuna con esa con esa perra bueno todos estos comentarios es para para los particulares que se quieran saber más o menos y y que no se planteen lo quiero hacer un comentario al respecto cuando yo hablo que ha parido solamente uno y que no sobrevivió o de una camada que murieron no sé cuántos que no piensen en las personas las personas que tienen experiencia saben por dónde voy y ellos se encuentran con los mismos problemas y eso depende también las razas hay razas que son prolíficas son multíparas que se llama que paren bastantes cachorros y paren sin demasiada dificultad mis perras de presa suelen parir sin demasiada dificultad o sea los partos son yo muchas perras he tenido y no crio perras cachorras de perras que no paran bien y además que serán multíparas que paran siete, ocho, nueve, diez y entonces y que los paren bien los alimentan bien de ahí es de donde yo dejo para reproductoras y machos para sementales entonces los particulares que no conocen el tema empiezan a plantearse y haciendo comentarios como si el criador profesional en este caso yo u otros no aportan nada no aportan nada con los comentarios que hacen a veces en un vídeo y eso que podrá ser de tipo genético que podrá no, no, no eso es como en las mujeres aunque salvando las grandes diferencias una señora podrá tener un hijo o dos y si ha sido inseminada y hemos visto que han nacido varios varios niños en el mismo embarazo pero también hay problemas en las mujeres lo que pasa que en las mujeres la medicina humana o sea lo que son la asistencia médica de los ginecólogos de las parteras y tal y cual está más avanzado que no la veterinaria en los perros están especializados el veterinario hace todo lo que tiene que ver con las enfermedades con los desparasitados con la alimentación y claro en medicina humana lo he dicho yo en vídeos anteriores pues hay más especialización el ginecólogo es el ginecólogo el dermatólogo el cardiólogo el médico internista en fin un largo etcétera entonces claro una señora que va a un hospital o a una clínica pues es tan mejor asistida que no cuando es en manos de veterinario porque uno o muchas personas asisten al veterinario cuando ven que se presentan dificultades y a veces llevando el perro allí a la clínica pues yo vamos mi experiencia no ha sido a las clínicas varias de ellas como ya lo he dicho en más de un vídeo bueno entonces es que ayer me quedó el vídeo y me parece que se quedó un poco cuando yo hablo de mis instalaciones y de la cría y de la reproducción y de la selección algo incompleto bueno pues aportar seguramente que me dejo cosas pero que ahora no me viene en la mente bueno con respecto al doctor Monteki quiero hablar hoy de algo muy importante que ha sido muy importante para mí pero empezaré no por el doctor Monteki sino voy a hacer primero una introducción cuando yo empecé a criar en Tamaimo yo no tenía medios económicos todo estaba por hacer ahora es como en cualquier momento de la vida de las personas cuando cambiamos de vida de economía de actividad para poder para poder sobrevivir que era mi caso yo había dejado el traje y la corbata como he dicho en más de una ocasión porque no quería trabajar más por cuenta ajena y me decidí a dedicarme a la cría y selección de perros y en aquel entonces todo lo que he venido planteando digo en aquel entonces eso todavía no estaba en mi mente o sea todo el desarrollo ha sido de forma progresiva a partir de aquellas fechas por consiguiente bueno empecé con Bobby Piva con los perros de tipo presa con un Doberman con una pastolemana como ya he referido varias veces con una pareja de Podencos y Vicencos y y bueno pero claro llegado un momento me di cuenta de que yo tenía que ir montando eso en plan profesional pero no disponía de dinero tenía que comprar más perros porque tenía tenía un Doberman un macho Doberman muy bueno pero no tenía hembras tenía una pastolemana traída de Madrid de Luis Sol de Villa de Benito pero no tenía macho tenía los Podencos y Vicencos un macho y una hembra la perra era Fly traída de perreras castellanas de Barcelona y el perro se lo compré yo a un policía de Palma de Mallorca me mintió con respecto al perro el perro era impresionante pero eso no había visto un conejo en su vida y como dicen en plan de jocoso ni en su vida ni en bajada los sacabas al campo y se quedaba mirando pues totalmente despistado bueno con eso es con lo que yo empecé como ya he relatado en distintas ocasiones entonces claro aunque mi mujer Mercedes Guillén Rodríguez estaba ya ejerciendo como profesora de enseñanza general básica interina allí en Tamaimo pues eso nos daba para vivir justitos justitos porque los sueldos que compraban digo que cobraban los profesores y los interinos no sé lo que cobraban en aquella época los que tenían ya la plaza en propiedad que habían pasado las oposiciones o la oposición bueno pues entonces yo empecé a criar vivíamos con aquello que fue una gran ayuda porque si no como me las hubiese resuelto yo pues no lo cierto es que fue así y no podemos plantearnos hipótesis que hubiese ocurrido si no hubiese no esa era la realidad y yo tenía que buscar y un día buscar soluciones y un día hablando con un matrimonio de allí de Tamaimo cuyo hijo tenían solamente un hijo en silla de ruedas de niño le había enfermado de poliomielitis y tenía era un hombre joven el hijo y tenía una tienda pequeña tienda de muebles para para venta de muebles a cualquier persona que quisiera pues comprar para su casa pues yo que sé sillas mesas y lo que quiera que fuera y hablando de este tema ellos tenían cierta o sea confiaban en mí en mi trato en nuestra relación yo era el marido de la maestra yo colaboraba ya en el periódico el día como colaborador no remunerado y escribía cosas escribí también una carta abierta a don Pedro Hernández Bisop que era el alcalde de allí del municipio de Santiago del Teide luego una segunda carta en fin que yo me gané como ciertas simpatías por parte de unas cuantas personas de Tamaimo porque allí lo que se había estado haciendo era estafar un poco a la vecindad Tamaimo no tenía aceras Tamaimo no tenía luz en las calles en fin y habían hecho una colecta no sé si esa es la palabra una recolecta entre los vecinos los del ayuntamiento para poner luz y hacer aceras y lo que quiera que fuera ¿no? bueno entonces eso despertó muchas simpatías hacia mi persona y y hablando de los perros y de los inicios que yo estaba llevando a cabo en fin y toqué el tema del del dinero y me dijeron pide un préstamo al banco aquí en Guía de Isora que para poder tú comprar esos perros y tal y cual y Obía tenía cierta confianza con ellos y ellos conmigo y tal y entonces claro yo me fui al banco pero el banco me pedía un aval y yo no tenía familia ni tenía nadie que le pudiera pedir un aval y entonces hablándolo con ellos en un momento determinado me dijeron que ellos me avalaban que cuánto necesitaba y yo calculé que lo que yo necesitaba no recuerdo si eran unas 250.000 pesetas o unas 350.000 pesetas ¿para qué ese dinero? pues para irme a Barcelona a comprar perros en la provincia de Barcelona y bueno pues me avalaron y con ese dinero me fui a Cataluña y compré pues dos hembras Doberman compré ah bueno también compré un macho a través de Josefina Gómez Toldrá que era juez internacional de distintas razas que era de Barcelona ella era muy amiga de Gabriel Palacio que yo ya lo he mencionado en algún vídeo de allí de Barcelona que estaba haciendo las milicias universitarias estaba estudiando arquitectura no sé si estaba terminando ya estaba viviendo con tres compañeros más en Santa Cruz de Tenerife junto con un arquitecto Manuel Martín Rabadán que era madrileño y eran muy amigos y bueno pues se trajo fui a Barcelona compré dos perras Doberman luego a través de Josefina Gómez Toldrá importamos un perro de Italia Jean Fitz de la Selva Oscura y que más no me acuerdo ahora mismo que otros perros compré y bueno y ahí arranqué poco a poco y empecé con las primeras camadas con la pareja de Podencos y Vicencos pues saqué la primera camada los vendí a once mil pesetas del cachorro uno de los cachorros yo lo aguanté me lo quedé para mí y luego un señor que ya murió hace muchos años me dijo que él me ponía las puertas de las perreras de las diez perreras que estaba ya yo construyendo en fin ya eso lo he relatado en algún vídeo y pues yo les estoy muy agradecido bueno esta familia murieron ya el matrimonio murió hace ya muchos años el hijo murió también relativamente joven y no tuvo no tuvo descendencia en fin que allí en Tamaimo yo no sé quién heredó lo que ellos tenían que tenían unos bienes allí bueno pues entonces el que a uno le ayuden en la vida pues es un un gran apoyo para para progresar para llevar a cabo ciertos proyectos aunque sean proyectos de poca monta pero para mí era muy importante y fue muy importante que ellos me avalaran y que el banco me diera ese dinero y me he acordado muchísimas veces de eso muchísimas veces en momentos de dificultad y que uno está empezando en la vida una nueva profesión pues esa ayuda con esa humanidad y y bueno yo siempre con ellos tuve muy buena relación a partir de ese momento pues más todavía ¿no? bien entonces eso fue cuenta Maimo luego cuando ya estuve aquí que allí ahorré con el con el con la venta de cachorros y de los adiestramientos que nosotros vivíamos con el sueldo de mi mujer Mercedes Guillén pues yo fui ahorrando dinero que lo lo ingresaba a plazo fijo en el banco hispanoamericano de allí de Guía de Isora y allí junté el dinero yo siempre he sido muy ahorrador pues porque cuando cuando quieres hacer cosas y y no tienes capital pues tienes que ahorrar como sea pues yo fui ingresando el dinero de los perros que vendía y y con ese dinero compré la finca en la que nosotros vivimos ahora la primera finca porque luego con los años compré la segunda que es colindante compré esta finca pero esto era ya lo he comentado una especie de barranco habían vendido la tierra durante años camiones y camiones y camiones para hacer huertas de plataneras y de y para el cultivo del tomate para el cultivo de la platanera y para el cultivo del tomate por ahí para el sur y así se hicieron muchas muchas fincas para plataneras y para tomate en más de una ocasión he dicho que los dueños de las fincas eran los palmeros de la isla de la palma que siempre han sido parece ser muy emprendedores como agricultores y muchos de los peones eran gomeros de la isla de la gomera bueno una vez me decía un señor de la palma que fue cliente mío y me decía es que los gomeros son muy buenos para trabajar pero no son emprendedores y en cambio nosotros servimos para trabajar pero como empresarios rendimos más o sea las ambiciones de los palmeros eran distintas y yo pensé a lo largo de los años algo que voy ahora a referirme en uno de estos vídeos he dicho que la palma se la conocía la isla de la palma como la isla de los judíos y hay constancia de que como huían de la inquisición de Portugal porque huían de la inquisición de España y se iban a Portugal y otros se iban hacia cualquier país mediterráneo pero luego cuando se estableció el tribunal de la inquisición también en Portugal pues entonces salieron huyendo unos para Londres otros con dificultades por supuesto como le pasa a cualquier persona que tiene que salir huyendo por razones de tipo de guerras o de religión o lo que quiera que sea entonces se fueron unos a Londres otros a Ámsterdam y y algunos a la palma a Canarias y básicamente a la palma porque quedaban en aquella época como en un lugar muy remoto al final también aquí se estableció el tribunal de la inquisición bueno pues de esos digo yo que si de esos que se establecieron en la palma y no en la gomera lo cual no quiere decir que no lo sé si en la gomera también se estableció algún judío sefardí pero a mí me da la impresión de que esos palmeros que muchos de ellos ni sabrán que son descendientes de judíos conversos o falso conversos en su momento pero que después ya pasaron a ser cristianos y católicos bien pues quizá de ahí le venía esa capacidad para emprender porque los judíos donde quiera en su gran mayoría por las dificultades pues han tenido que espabilar y salir adelante como puedan bueno pues entonces yo me vine para ahorré y compré esta finca en aquella época me costó un millón de pesetas seis mil euros de los de ahora pero estoy hablando de hace cuarenta y tantos años y en aquella época ese dinero con ese dinero se podía comprar un terreno y yo compré esta finca bien luego el doctor Callico Sosa como he mencionado quiso quiso asociarse conmigo para montar como yo lo tenía todo por hacer pues él aportaba el dinero y yo aquí y se montaba el criadero aquí en mi finca y luego yo era el que llevaba todo y él ponía el dinero y el diseño del criadero y todo lo iba a hacer yo o sea se supone que si lo iba a hacer yo como yo dijera pero yo le dije que no que las medidas para las mujeres que yo ya poco a poco lo iría haciendo tenía muchos años por delante si Dios me daba vida y efectivamente entonces otra persona quizá en mis circunstancias le hubiese dicho que sí vamos a meterle a poner manos a la obra como lo planteaba José Callico Sosa pero yo dije que no y no bueno entonces yo empiezo aquí criando con mucho entusiasmo con ideas en la cabeza yo estaba colaborando y aprovechaba eso para mis artículos en el periódico el día cuando yo empecé a publicar sobre temas caninos y de la historia de Canarias que es cuando yo me fui desenvolviendo en los textos de los libros en los acuerdos de los cabildos en la historia de Canarias de Millares Torres y de Alonso de Espinosa y de Torriani y de Vieri Clavijo y de muchos otros bueno pues todo eso me sirvió a mí para irme haciendo todo un bagaje cultural relacionado con los perros con las Islas Canarias con el pasado de las Islas Canarias de la conquista de la colonización y bueno luego ya esto no fue colonia sino que esto fue España como he dicho más de una ocasión esto fue pues eso dos provincias españolas más Tenerife y Gran Canaria entonces en determinado momento hablando con el doctor Montequi y con la esposa en su casa yo hablando con ellos de las dificultades ¿no? y tal y yo no recuerdo cómo fue el tema cómo se vino la conversación ellos me contaban muchas cosas de su vida y de sus hijos y de su en fin de la medicina y todo pues es lógico y normal pues que en la conversación entrara también lo mío de los perros las dificultades económicas en algún momento determinado y entonces el doctor Montequi me dijo mira si necesitas un aval nosotros tenemos dos pisos en la laguna uno que uno encima del otro en un edificio uno era de los suegros que lo habían heredado de ellos y el otro era de ellos pero ellos ya no vivían allí ellos vivían en la finquita aquí arriba en la esperanza que compraron donde tenían donde montaron todo el tema de los árboles frutales de lo de los conejos que he relatado anteriores conejos las cabritas y una becerra en fin Mario le iba mucho yo pienso más de una vez lo pensé que Mario se equivocó con la medicina porque en realidad a él lo que más le motivaba era lo que tenía o sea lo que estaba relacionado con la agricultura con la horticultura con los animales y todo eso y él en el fondo una vez me lo dijo un amigo amigo de él y amigo mío un amigo del campo de la medicina del ramo de la medicina me dijo Mario tiene más el aspecto incluso las manos de campesino que de médico cirujano me comentó y tenía razón Mario era como muy así un poco bastote físicamente y las manos y él por ejemplo no tenía cuidado con las manos que era cirujano y él allí con la azada con el pico con la podadera con lo que quiera que fuera las uñas negras de la tierra y tal y que cual y tenía razón Mario a lo mejor había equivocado la carrera pero bueno lo cierto es que él que era hijo me parece que era de notario o de juez notario me parece allí en barco de Ávila pues lo suyo era cuando tenía un rato libre y él enseguida se fue a vivir al campo con Mario y los hijos pequeños y me dijo si necesitas un aval nosotros tenemos dos pisos y te podemos avalar por lo menos con un piso con la escritura de un piso y entonces yo me quedé me sorprendió un poco porque me lo esperaba y digo bueno deja que yo lo piense entonces llegado un momento le dije dos o tres días no sé o una semana y le dije bueno mira te tomo por la os tomo por la palabra si me hacéis el favor me avaláis para sacar un préstamo porque yo tengo un dinerito ahorrado pero para lo que quiero llevar a cabo pues no no me alcanza y me avalaron cuando fuimos al notario quedamos en la laguna en la calle de la carrera que he llamado allí es que hace dos siglos allí se hacían las carreras de caballos estaba la calle herradores donde estaban los en aquella época pues eran animales vacas mulos mulas asnos caballos yeguas y allí erraban los caballos y se llamaba la calle de los herradores y se sigue llamando calle de los herradores popularmente y obispo rey redondo pues la calle de la carrera que es donde corrían con los caballos con las mulas con lo que quiera que fuera bien entonces quedamos allí cerca de la catedral porque allí tenía el despacho la notaría este como se llamaba ya me acordaré el notario mío y ellos lo conocían también ya murió también el notario hace unos pocos años García Arquibbao García Arquibbao hicimos una gran amistad durante años porque yo los conocí por lo de los perros fueron clientes míos lo he relatado en algún vídeo y Juan Carlos Pedregal que era gallego casado con una sevillana también aparece en uno de los vídeos bueno pues teníamos una gran amistad nos apreciábamos mucho ellos a mí me compraron perros yo les adiestré perros y yo cualquier cosa que tuviera que hacer pues iba al despacho de ellos Pedregal y García Arquibbao trabajaban juntos como corredores de comercio pero cuando entramos en la comunidad europea pues ya pasaron a ser notarios entonces llegado un momento Pedregal Juan Carlos creo que se llamaba Juan Carlos Pedregal o Pedregal de segundo apellido me parece se estableció Nico de los Vinos y García Arquibbao se abrió su despacho propio en la calle La Carrera porque antes estaba en la avenida de 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 la avenida pero luego García Arquibbao se estableció García Arquibbao Ayuso que era madrileño entonces nos encontramos allí cerca de la catedral doctor Montecchi López Huerta María Mari París Toledano y entonces Mario me enseña una escritura y me dice ¿tú crees que dará para el el préstamo? y digo pues no lo sé vamos a hablar con el notario y efectivamente yo no recuerdo cuál es la cantidad que yo pedí y bueno pues me sirvió el piso el piso me parece que estaba valorado en unos 12 millones de pesetas en aquella época y bueno me hicieron el grandísimo favor sin ningún interés de ningún tipo en ningún momento me hablaron de asociarse conmigo para ellos beneficiarse en cierto modo no, no, no fue un favor que me hacían y que lo cierto es que me sirvió de mucho bueno me parece parece que fue a cuatro años el interés no podría precisarlo ahora pero era un interés alto quizá podría ser un 12 un 11 un 12% en aquella época quizá más porque yo llegué a pagar préstamos hipotecarios digo hipotecarios como se llama personales un préstamo personal de Ispamer de Finamersa uno al 22% y a corto plazo pero bueno yo me defendía muy bien con la cría de perros con el adiestramiento residencia canina yo no pagaba empleados yo lo hacía todo y bueno me iba bien y mi mujer trabajaba como profesora el sueldo nos daba para vivir y el resto por seguir haciendo cosas porque si no aquí no se hubiese podido hacer nada y aquí hay mucha infraestructura para nuestra economía de todos estos años tanto en criadero canino y después hubo una ampliación y luego hicimos las cuadras para los caballos como centro hípico luego compramos la finca de al lado pero ya hablaré más adelante en este mismo vídeo bien pues entonces yo pagué el préstamo puntualmente al doctor Montec y López Huerta y a Mari no les tuvieron que tocar en la puerta para decirles mire que que aquí no se está pagando el préstamo y claro el que avala es el responsable si el si el al que se le ha concedido el préstamo no paga bien pues se pagó puntualmente ellos muy contentos yo también muy contento feliz y pero pasado un tiempo unos años no muchos en una conversación yo estaba con ellos hablando en su casa y le me preguntaron que tal van las cosas que si para arriba que si bajo digo pues ahora mismo las cosas no están yendo estoy ingresando estoy trabajando bien pero con las obras que las que me he metido y entonces eh ahí yo me atreví porque Mari la esposa eh que decidía mucho mucho eh entonces se me quedó mirando dice necesitas otra vez un aval Manuel digo hombre pues yo que quiero que les diga no tenía pensado pero pero que la verdad que estoy en una dificultad ahí y si no me quedo parado y no sé cómo lo voy a resolver no recuerdo exactamente cuál era el problema y entonces dice nada no te preocupes te avalamos eh y volvimos otra vez al mismo notario Francisco García Arquimbao Ayuso y saqué otro préstamo no recuerdo de qué cuantía pero sí una cantidad a cuatro años también y a los cuatro años yo terminé de pagar el préstamo y ya se lo terminó eh a mí la verdad se ha dicho yo me he acordado muchísimas veces de estos de estos amigos que me ayudaron de esa manera no eh si a una persona cuando se mete en ciertos negocios y no tienes una economía importante si quieres ampliar te resulta muy difícil si quieres progresar te resulta muy difícil si lo vas a hacer eh solamente con el ahorro porque entonces es más a largo plazo vas ahorrando pero si tú pides un préstamo bancario eh yo ahora mismo no podría pedir nada ni lo pediría tampoco ya estoy en otra situación pero si tienes que pedir o sea si lo tienes que hacer con el ahorro es difícil pero si te dan un préstamo aunque necesites un aval eh tú coges ese dinero eh desarrollas tu proyecto a corto plazo y luego lo vas pagando y con lo que vas ingresando del negocio que tú has montado pues todo es mucho más fácil y sobre todo cuando los intereses son asumibles ¿no? entonces muchísimas gracias a ese matrimonio de Tamaimo muchísimas gracias a a Mario López digo a Mario Montequi López Huerta y a Mari eh Paris Toledano si los hijos de Mari y de Mario ven este vídeo eh yo no sé si ellos se enteraron de que los padres me avalaron eh con sus escrituras de sus pisos que esos han pasado a poder de sus hijos la finca ha pasado a poder de sus hijos de Mario y José Chu y los pisos también yo hace años que no los veo unos cuantos años yo no tengo relación con ellos no por nada sino porque yo la relación la tenía muy estrecha con el doctor Montequi como se ha podido ver eh y con Mari eh pues ¿a qué voy con todo este este discursito? ¿no? con este planteamiento de la ayuda que te puede en un momento determinado yo también lo he hecho yo también lo he hecho cuando alguna persona me ha pedido eh ayuda incluso económica en la medida de mis posibilidades pues también les he ayudado y en un caso concretamente que no era una gran cantidad ni mucho menos pero que nunca se me pudo devolver bueno yo lo entiendo eh la persona a la que yo le presté ese dinero que me pidió por favor si le podía ayudar yo le ayudé en un momento bastante difícil para mí también porque estábamos construyendo pero yo me me acordaba de lo bien que me hicieron a mí esas personas y que me ayudaron ¿no? bien entonces luego pasados los años yo estaba esperando que se pusiera a la venta yo estaba ahorrando dinero para cuando la finca de al lado 5200 metros eh se pusiera a la venta porque yo estaba convencido de que esa finca se iba a poner a la venta con el tiempo y efectivamente no me equivoqué esa finca la trabajaba un señor que le llamaban Juan el Grande que era de por aquí abajo del del tablero o del llano del moro por ahí ¿no? y él lo trabajaba eh pero el propietario era otro señor que había estado emigrado en Venezuela muchos años que era primo hermano de Manuel Torres el director del banco de Caja Canarias con el que me unió y sigo teniendo una gran amistad una gran persona a mí me favoreció todo lo que pudo con Caja Canarias de la mejor manera posible y yo se lo tengo que agradecer muchísimo eh llamarme por ejemplo y decir mira Manuel no Manolo el otro Manolo que estaba director en Caja Canarias acaban de llegar unos préstamos de de 500.000 pesetas para agricultura y ganadería y tal si te hace falta date un salto por aquí lo llenamos lo tramitamos lo firmamos y enseguida a ti te puede ir muy bien pues efectivamente me fue muy bien me fue muy bien porque con mis ahorros había hecho lo que ahora es la tasca entonces no era la tasca una nave pero me quedaba estaba hecha toda la estructura pero estaba el techo sin poner digo sin poner entonces yo no tenía el dinero y cuando llovía pues se me llenaba de agua por dentro y tal igual y con ese dinero de esas 500.000 pesitas puse el techo y pagué alguna cosita que debía bien gracias a Manolo Torres y luego la finca de al lado yo tenía un dinerito ahorrado también a plazo fijo en aquella época daban un dinerito a plazo fijo hoy en día por lo que parece más bien uno tiene que pagar por el mantenimiento de la cuenta y si ingresas algo a plazo fijo eso no te renta nada bien que yo sepa no sé entonces quise comprar la finca esa pero me pilló me pidieron me pidieron me pidieron 9.000 euros perdón perdón 9 millones de pesetas estábamos en las pesetas 9 millones de pesetas y yo le ofrecí 7 millones de pesetas a ver que no quiero no quiero equivocarme en las cifras sí por ahí por ahí van los tiros sí entonces yo le ofrecí 7 millones y este señor me pidió 9 millones entonces yo le dije que no que esa esa cantidad además no podía hacerle frente y llegado un momento pues veo que una una pareja joven estaban en la finca arrancando hierbas llamé a este señor y le dije mire usted ha vendido la finca y dice sí digo hombre estábamos en tratos y dice sí pero tenga en cuenta que yo la tenía en venta me salió comprador y yo la vendí digo sí sí yo lo entiendo digo pues ahora yo lo que voy a hacer es le comenté a él digo me voy a acoger a la ley de retracto y voy a procurar quedarme con la finca entonces me acogí a la ley de retracto pero no me alcanzaba el dinero y entonces estaba yo con una dificultad y a ver cómo lo resolvía y la esposa de un médico un matrimonio amigos míos médico él y ella administradora de los ingresos de la medicina del marido muy buena administradora entonces un día me dice cómprala digo que no me alcanza el dinero y no tengo forma por más vueltas que le doy y entonces me dice la señora con la que nos unía me unía una gran amistad me dice cómprala yo te avalo yo no se lo había pedido digo tú me avalas y a mí me dejó un poco descolocado entonces digo bueno pues vamos a hacerlo luego ella me comentó no hagas ningún comentario porque lo voy a hacer de modo tu propio sin contar con mi marido para no complicar la cosa y tal y que cual dice yo tenemos unos bienes tenemos un local social pues con la escritura del local social un local comercial o no se que bueno pues con eso puede servir entonces nos fuimos con la escritura a Caja Canarias ella me avaló y nunca yo me imagino que nunca ni el marido ni el hijo se enteró del tema yo lo he mantenido siempre en secreto que fue lo que ella me pidió y pude comprar la finca al lado también muchas gracias a esa persona que me hizo muchísimo bien porque si a mí no me ayudan los señores de Tamaimo esa familia si no me ayuda el doctor Montecchi Mari si no me ayuda esta señora que era una amistad por cuestión de los perros y charlábamos mucho y en fin nos apreciábamos y yo les aprecio mucho y más después de esa forma tan desprendida de ayudarme que yo no podría estar aquí hablando ahora mismo en estos términos si no hubiese sido por estas personas bien yo pagué puntualmente el préstamo que me avaló esta señora no le tuvieron que tocar en la puerta ella lo hizo con todo su buena intención con todo el afecto ningún interés por su parte simplemente que me ayudaron y luego también me ayudaron a eso se lo pedí yo una cantidad pequeña un médico que no quiero mencionar pero si ve el vídeo sabrá que va por él y un abogado muy amigo mío una grandísima persona una excelentísima persona que trabajó en el ayuntamiento del Rosario y lo mismo me ayudaron no era una cantidad importante pero fue un préstamo un préstamo a cambio de nada y cuando yo pudiera se lo devolvía y efectivamente efectivamente cuando monté la tasca me pedí un préstamo de 40.000 euros a nombre de mi hija y Valeria y yo tuvimos que avalarle con mis bienes y entonces me quedé corto y no me alcanzaba para terminar y pagar los fontaneros y todo eso y yo perdí como 7 u 8 kilos de la angustia que estaba pasando con esa historia y bueno pues recurría a este abogado y al médico y me dijeron no te preocupes ¿cuánto necesitas? 1.500 euros me parece que eran uno y 1.500 euros para salir del paso y dice no te preocupes y uno y el otro me ayudaron y tal así he ido yo por la vida y en cuanto pude se lo devolví y alguna vez he tenido dificultades de pago como me imagino que le pasa a la inmensa mayoría de no por préstamos sino de pago dificultades de pago y me he quedado ahí un poco trabado y con dificultades estas confesiones que yo estoy haciendo es algo de tipo personal humano y que me me van a entender perfectamente las personas que han pasado por estas dificultades pero gracias a que hay personas caritativas uno sale adelante porque muchas veces no basta el trabajo de uno no basta la lucidez de uno la voluntad de uno la creatividad de uno cuando uno lleva adelante proyectos proyectos que uno no lo esos proyectos no es solamente por cuestión económica sino porque en esos proyectos uno centra ciertas actividades que benefician a la sociedad en la que nos toca vivir por ejemplo el perro de presa canario que a mí me ha costado vamos una cuesta arriba que no se puede imaginar pero era solamente por la cuestión económica no cuando yo hablo por ejemplo de la recuperación del perro de ganado majorero es por cuestiones económicas no ahora si les puedo sacar partido económico para poder llevar adelante el proyecto pues tanto mejor tantísimo mejor porque si no sería una locura entonces por el mastín canario por ejemplo el que estoy enzarzado yo ahí es lo mismo porque yo pienso en el perro de presa canario porque hago un bien a la sociedad anteriormente y ahora mismo hay muchas personas que están involucradas en proyectos similares de perros de caballos y tal y eso cuesta mucho hombre hay personas que son de familia de mucho dinero y pueden llevarlo adelante pues sin ningún problema pero no es mi caso y no es el caso de muchas personas que se involucran en un proyecto de estas características y que hacen todo lo posible para llevarlo adelante no para pasar a la historia no pero que sí que ese proyecto de recuperación del perro de ganar un mejor si se logra que yo lo intenté durante años y no pude pues ahora estoy otra vez con él y pensando siempre de hacer un buen trabajo de selección lo que yo he llamado siempre el trabajar el gen ¿no? con muy buena voluntad pensando en el futuro de cara a la humanidad de cara a las personas que se aficionen a esa raza de perros y que vean que es una maravilla de perro después de una selección y el Mastín Canario lo mismo todo eso es muy difícil y para mí ha resultado muy difícil lo del Presa Canario los pastores alemanes no ¿por qué? porque yo me iba a Alemania compraba pastores alemanes de las mejores líneas una vez pedí un préstamo como dije de cuatro millones de pesetas y para comprar perros Cocker Westies pastores alemanes en Alemania bueno y todo eso ya yo tenía mi infraestructura montada y siempre con una ilusión con un entusiasmo porque si no hay ilusión no hay entusiasmo si no hay proyectos no hay nada que hacer entonces yo si me sacudí lo del traje y la corbata hace muchísimos años y dejé de trabajar por cuenta ajena porque yo no quería pasar por la vida simplemente como como eso como un empleadito que cobra su sueldo cría a sus hijos como puede y paga la escritura digo la hipoteca de su piso si es que ha comprado un piso hasta que se jubila bueno pues por ahí no iban mis planteamientos mis proyectos mis ambiciones sanas ¿no? entonces claro ha sido lo del presa canario para mí ha sido un cuesta arriba que no se lo pueden imaginar dice no él ha vendido muchos perros él ha ganado mucho dinero con los perros no 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 yo no tengo ni un euro en el banco no tengo nada lo que yo he ido ingresando ha sido para crear infraestructura para poder la infraestructura imprescindible necesaria para poder llevar a cabo ese proyecto del perro de presa canario porque ya digo comprar pastores alemanes los traigo los crío crío calidad los crío con honradez los vendo con una buena selección y eso me salva la vida ¿no? mi vida familiar mi economía y tal igual bien entonces sacarla adelante una raza nueva en la parte que a mí me corresponde viviendo de esto solamente porque hay personas que tienen unos medios de vida y esto ha sido una especie de hobby lo han llevado mejor o peor influyen más o menos en la raza negativa o positivamente pero yo me lo jugué todo a una carta lo he dicho muchas veces todo a una carta perro de presa canario lo del pastor alemán que me gustaban y me siguen gustando era para ingresar dinero para mantener una familia aunque mi primera esposa fue profesora muchos años hasta que nos separamos estuvimos 25 años casados cuidado y el segundo matrimonio también nos separamos pero estuvimos viviendo juntos y casados no 20 porque no me concedían el divorcio hasta que no cambió la ley pero 20 años y ahí están mis hijos Valeria y Manuel y Manuel continuador si no cambia de parecer está enfocado en esto en seguir llevando esto adelante estos proyectos y el centro hípico mi gran pasión también son los caballos pero es que yo monté un centro hípico que lo tenía en mente desde hacía muchos años y criaba caballos para la venta pero por hobby porque me gustaban y si encima podía sacarle una rentabilidad pues muchísimo mejor bien para poder seguir entonces claro pero cuando tú no tienes una economía sino que vas ingresando y vas creando infraestructura en la medida en la medida de tus posibilidades yo no yo no he pagado arquitectos ni aparejadores por la casa que construí en su momento que luego la vendimos cuando nos separamos yo tenía una parte y mi primera esposa tenía su parte entonces pero eso hubo que construirlo y el diseño lo hice yo con la ayuda después de una aparejadora luego de un delineante porque la aparejadora no pudo seguir pero a mí la aparejadora no me cobró nada el delineante tampoco todo lo que está aquí construido lo he diseñado yo y lo he hecho en la medida de nuestras posibilidades un diseño que a mí me parece que es el muy correcto para la actividad que nosotros desarrollamos que es criadero canino y luego instalaciones para los caballos y está muy bien hombre vamos a ver yo he visto instalaciones hípicas pero que no son no son la mayoría claro de muchísima inversión por ejemplo de la empresa Zara no recuerdo ahora el nombre de este señor bueno montó claro montó unas instalaciones con un picadero cubierto bueno el picadero es cuando es cubierto y pista es cuando no está cubierto bien pues por lo visto hizo unas instalaciones que para qué les cuento y otros ¿no? en España y fuera de España con muchísimo capital muchísimo dinero títulos nobiliarios millonarios y tal que se lo han ganado o lo han heredado pero yo no ha sido subiendo bloque a bloque bloque a bloque como hicimos la nave de dos plantas en el curso de un año fines de semana y días de guardar como se suele decir ¿no? con el albañil Manolo al vecino y el hermano como peón albañil y venga y dale todo un año para construirlo y las cuadras seis meses un albañil y un peón me hizo un gran trabajo Emiliano que es vecino con un peón de aquí de la esperanza luego las nuevas perreras la de la ampliación que llamamos de residencia también fue otra dificultad económica pero logré superarlo y lo hicimos luego las perreras que se han hecho ahora pues lo mismo y en fin todo la compra de la finca al lado luego hacer las instalaciones luego hacer lo otro luego los trámites con notarías los trámites con el ayuntamiento en fin todo muy 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 difícil estas confesiones delante de una cámara para hacerlas públicas que yo no soy muy de publicar mi vida pero bueno ya que estoy metido en los vídeos y procuro hacer hablar de cosas que me parecen interesantes para fomentar el perro de presa canario y después ya ahora el trabajo que se está haciendo muy concienzudo con el perro de Ana Mojorero poquito a poco y del mastín canario poco a poco pero con muy buena base entonces todo esto es muy difícil muy difícil yo le comentaba ayer ayer o antes de ayer a una persona porque nosotros nos visitan personas y charlamos amigablemente y yo le decía mi hija mi hija Valeria tiene 29 años después de muchos años sin vacaciones cuando estaba Valeria madre gestando a mi hija Valeria hace 9 20 años pues nos fuimos de vacaciones ella embarazada Valeria 20 días y para acá bueno luego al año siguiente cuando estaba gestando Manuel 20 días se acabó mi hijo tiene 27 años hace 28 años yo no he tenido vacaciones no me he tomado vacaciones me quejo me lamento no he ido si 4 o 5 días una vez 9 días con mis hijos que los llevé a un centro hípico digo a una yeguada a Manuel y a Valeria adolescentes todavía de Ignacio Bravo García y Martínez en aquel entonces que vivía el padre con lo que me une una buena amistad el padre ya murió bueno pues en esas fechas me quedé 9 días aproveché también para ir allí en Badajoz porque la yeguada esa está en Extremadura en Murguillos del Cerro bueno pues me fui también a ver rejonear a Pablo Hermoso de Mendoza y a otros dos Leonardo Hernández me parece que era y el otro el portugués de origen portugués no me acuerdo ahora como se llama y bueno pues me lo pasé muy bien yo los toros es por los caballos más que nada yo soy muy sensible y lo paso bastante mal cuando veo pero bueno la vida es como es y las las actividades con animales a veces son como son y y yo no tengo nada que objetar ni que decir entonces 29 años sin vacaciones he ido a lo mejor con alumnos a la península con mi hijo a la península por cuestiones de caballos de algún caballo de algún potro pero aquí otra vez entonces gracias gracias no solamente a mi constancia en el trabajo sino a estas personas a estas personas que me han ayudado y ahora voy a poner la guinda en el pastel o en la tarta conocí a un señor y no se me entienda como reproche como acusación de algo por algún motivo no pero voy a relatar el hecho conoció un señor y probablemente él vea el vídeo no lo voy a mencionar por nombre y apellidos y hablando con él largo y tendido porque este señor venía a montar a caballo y entonces de vez en cuando nos íbamos a comer a un restaurante aquí cerquita restaurantes de restaurantes económicos más bien no no para gastar alguna vez ahí en la olla del camello en el en el junquito en el campo de golf que se come fatal vamos esa fue mi experiencia entonces hablando de mis proyectos porque yo cuando intimo con alguna persona pues generalmente entramos en profundidades en la conversación y en el pasado y en el presente y los proyectos la otra parte y uno y llegado un momento un señor que yo conozco parte de la familia hace muchos años y bueno es un empresario un empresario con mucho capital con mucho capital con muchos bienes que ha heredado además eh afortunados algunos ¿no? entonces poniendo en su conocimiento del proyecto que yo tenía con el perro de perro de Garo Majolero y especialmente con el Mastín Canario yo le hablaba del Mastín Canario con mucho entusiasmo con mucha ilusión y contándole en fin así un poco a grandes trazos ¿no? como estaba ya metido en eso ya estaba trabajando en eso y lo del perro de Presa Canario y que necesitaba ampliar mejorar el centro hípico y lo de las nuevas instalaciones para de perreiras ¿no? y entonces en un momento determinado me dice que yo no le estaba pidiendo nada ni se me había pasado por la cabeza y entonces me dice ¿y cuánto dinero necesitas tú para eso? entonces estuvimos hablando y a mí me dio la impresión conversando con él como que él podía participar y me acordé del doctor Callico Sosa ¿no? que podía participar de alguna manera económicamente y en los beneficios o yo que sé no lo sé igual estoy equivocado y yo le dije que no que yo lo iba a llevar a cabo poco a poco yo simplemente se lo comentaba como amigo ¿no? y además él me había dicho este señor me dijo y lo cierto es que conversábamos y me decía él a mí que le encantaba conversar conmigo porque él se reúne con empresarios que acaba harto con los políticos y no sé qué y no sé cuántos y entonces que le encantaba ir a comer o conversar conmigo y tal porque no había tampoco un interés de por medio por mi parte no y por la parte del tampoco entonces yo le dije que no que yo yo lo sacaría adelante tal y igual bueno y ahí quedó la cosa ¿no? pero luego a medida que fueron pasando los meses yo me encontraba con dificultades para llevar adelante el proyecto y yo me hice las siguientes cuentas ¿no? dándole vueltas al tema dije bueno me dijo esto pues si si este señor que me habló del capital que tenía ahora invirtiendo en no sé qué negocios muchísimo dinero para mí es muchísimo dinero entonces digo bueno voy a hablar con él a ver si me puede echar una mano pero no para meterlo en el negocio y así lo hice le estoy dando vueltas y le había estado hablando con Manuel y digo yo lo que necesito es un mecenas no una persona que quiera invertir un dinero aquí para luego vamos a dividir repartir beneficios no yo lo que necesito porque esto se trata de eso un mecenas si no es un mecenas o sea que me dice mira Manuel cuánto necesitas yo te lo puedo dar cuánto tanto bien y llevamos adelante el proyecto pero un mecenas entre comillas y yo luego una vez si me da el dinero lo hacemos de un tirón todo pero luego yo se lo voy devolviendo cuando ya esté todo terminado que yo no deba nada pues le devuelvo le voy devolviendo el dinero a medida que vamos ingresando porque claro una vez que tienes toda la infraestructura terminada todo terminado ya todo funcionando el centro hípico mejorado que la infraestructura base está toda terminada dos pistas grandes un aparcamiento grande en fin y entonces dice se lo planteé y me dijo deja que pasen dos meses para el mes de febrero si no recuerdo mal me dijo y hablamos otra vez digo vale muy bien entonces bueno seguimos la relación sigo dándole clases de equitación y bueno muy bien una relación muy bien vamos a comer vamos a comer y yo de vez en cuando no porque soy un cara no 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 si yo no puedo ir a comer constantemente o sea lo lógico y normal es que hoy invitas tú el próximo día invito yo y así exclusivamente no no ir no ir de gorra como se suele decir entonces cuando decía Manuel paso por ahí y nos vamos a comer entonces yo claro a lo mejor económicamente pues yo que sé tengo que pagar alimentos para los perros para los caballos para el agua la luz el teléfono en fin y a lo mejor mi economía el dinerito que yo tengo en la caja que es poco pues me es imprescindible que si el herraje de los caballos que tengo pocos caballos de pupilaje todavía y bueno pues hay que pagar un mozo de cuadra hemos tenido que prescindir del mozo de cuadra después de tres años porque ha habido no ha habido el número de cachorros de las reservas que yo tengo que entregar que está cobrada la mitad y entonces bueno pues ha habido que prescindir del mozo de cuadra después de tres años pero claro no hay otra alternativa mi hijo Manuel ha venido a vivir aquí y ahora se abre el alquiler no tiene que estar desplazándose gastando automóvil combustible y ya entonces pues él se hace cargo de la limpieza y en fin un montón de cosas del centro entonces pues bueno pues el empleado lo estuvimos hablando Manuel y yo y no había más remedio no había más remedio entonces llegado un momento con este señor me dijo ¿cuánto? pasados los meses que no acababa no acababa y yo le recordé si no si no estoy equivocado le recordé va a ver cuando hablamos sobre este tema luego me fue dando largas y entonces me dice un día ¿cuánto necesitarías para terminar eso? y yo le dije yo he hecho el cálculo de unos 100.000 euros como mucho y entonces yo le estuve diciendo ¿por qué las cuantías? como 100.000 euros pero que yo no quería que a mí me regalara 100.000 euros eso podía hacerse se va haciendo y se va pagando me va dando el dinero se va pagando se van pagando facturas y una vez que estuviera terminado el proyecto un proyecto importantísimo pero claro esto no es un proyecto de hoteles de campos de golf o de apartamentos o yo que sé de industria del cultivo del champiñón no esto es otra historia que yo estoy llevando a cabo ahora con el ayudo de Manuel y anteriormente con la ayuda de Valeria Madre también porque colaboró con sus conocimientos del ordenador el internet y tal y igual bueno pero que esto no es una empresa como para dividendos y venga no, no, no es sacar adelante unos proyectos que benefician a la sociedad que eso pasa a la historia sin duda y ese es el planteamiento mío mejorar el tema con las perejas que tengo tengo suficiente y las que se están terminando también para las tres razas pero el enfoque es no para ganar dinero simplemente mantenerse mantenerse e ir llevando el proyecto adelante estos proyectos y entonces me dijo que bueno que volvíamos a hablar pero se desconectó se desconectó totalmente o sea no no cumplió con lo que había dicho vamos a sentarnos y va no entonces probablemente porque yo le dejé claro que yo no quería meter a una persona no me acuerdo exactamente los términos y eso se lo di a entender era la primera vez la primera vez que me dijo cuánto necesitaba no entonces bueno yo simplemente dar repetir las gracias al doctor Montec y a la esposa y a aquellos amigos y a la esposa del otro médico y gracias a ellos yo he podido llevar pero con mi constancia con mis proyectos o sea mis planteamientos mi forma de llevarlo adelante me parece que he hecho una gran contribución a la sociedad canaria y con la calidad de los perros que nosotros hemos logrado vender con ese sistema de selección no bocas defectuosas no caderas malas procurar mejorar la morfología el carácter el instinto de guardia y todo eso todo eso es una labor una labor importantísima que no es solamente por la cuestión crematística solamente por dinero no a mi hijo Manuel se lo he dicho muchísimas veces Manuel no hay que hacer las cosas pensando en el dinero sino que esto sea rentable para poder llevarlo a cabo si no hay ingresos suficientes hay que pararse no se puede y entonces bueno yo ahí vi una salida pero esa salida este señor no me respondió y bueno ¿qué estamos haciendo? pues ahora lo que estamos haciendo es en el proyecto en los proyectos presa canario recuperación del perro de caro mojonero y más cim canario y ahí estamos en la medida de nuestras posibilidades levantándome yo a las cinco y media de las mañanas todos los días que tengo el trabajo aquí el tajo lo tengo aquí y los días que tengo que ir a buscar la carcasa que es una vez en semana al matadero de pollos montemar que queda cerquita a las cinco de la mañana y hasta por la noche estoy yo liado y desde que me puse que no me lo había planteado nunca haciendo vídeos y bueno al final resulta ser que yo aprovecho este medio para ir planteando cuestiones y en la medida de mis posibilidades que algunas veces podrá sonar un poco tostón porque a veces yo veo alguno de mis vídeos poco pero veo y digo bueno aquí esto era mejorable esto podía haberlo omitido aquello más allá pero el resumen que yo hago de estos vídeos lo mismo que del libro y de los artículos en su momento en prensa hace muchos años o en las revistas es que es una contribución a la sociedad desinteresada es una forma una manera de contribuir incluso a la mejora de los más tienes españoles porque habrá personas me consta me consta del Cadebou que se ha puesto en comunicación conmigo un señor de Palma de Mallorca pues que estas ideas que yo voy exponiendo con respecto a las exposiciones caninas de lo nefasto en lo nefasto que han convertido las exposiciones caninas bueno pues que hay personas que no le gustan lo que yo planteo y me critican pero recibo mensajes de muchas personas que han visto mis vídeos y coinciden con mis planteamientos y le parecen muy bien estos planteamientos de selección la finalidad no es otra eso va en beneficio no en prejuicio va en beneficio de los ejemplares que criemos y de los dueños de esas personas que compran esos perros perros sanos perros funcionales yo no digo que la gente tenga que coger mis perros y se vaya a la caza del jabalí yo no estoy hablando de eso pero que esos perros que nosotros criamos que es para cumplir una determinada función de guardia y defensa de su territorio de su nave industrial de un grupo escolar de una finca de lo que quiera que sea porque hay muchos delincuentes metidos por ahí que se han equivocado en la vida y causan mucho daño miren ustedes El Salvador Estados Unidos en Canarias ese mal eso es el demonio eso es el demonio personas que se han equivocado y obran de forma equivocada eso es el mal no es hacer el bien entonces nosotros criamos perros con esta finalidad no crío perros pensando en las exposiciones no crío perros en que lo tengan allí en un sofá durmiendo allí como un gato como un peluche no lo pueden tener pero que ese perro además cumpla unas funciones y que los veo que hay mucha gente que me entiende el mensaje cuando yo me meto a divagar un poco parece de la genética de eso que estaba viendo el penúltimo me parece y que me refiero pues yo que sé al estudio genético de la población canaria o de la europea o de la española o tal pues eso me parece que es muy importante porque eso nos lleva a mayor conocimiento eso nos ayuda a plantearnos nuestra existencia y la existencia de los demás y no hacer el mal y yo no estoy haciendo el mal es lo contrario lo que yo planteo es para que vivamos como seres humanos de forma más inteligente más coherente más honrada más justa con la naturaleza toda con los hijos con los perros que criamos con los perros que vendemos los que reciben esos perros yo no intento otra cosa más que influir en ese sentido bien dicho esto anuncio otro vídeo que voy a procurar hacer porque en el apartado comentarios veo algunos comentarios o algunas propuestas que haga yo de esto que hable de aquello pues bueno ya haré algún vídeo sobre ese particular porque no quiero que se confundan las personas que ven mis vídeos que yo no hago vídeos de perros en general yo puedo hacer una referencia a otras razas o a perros que no son de raza puedo hacer una referencia o sea pero que lo sepan interpretar yo no hago un perro vídeos por ejemplo que hay personas que sí pero no es mi caso por ejemplo un vídeo de un joven cubano sobre el pastor lemán me parece que es y sobre el doberman pues para eso hay otros yo no hago vídeos sobre otras razas puedo referirme a esas razas pero sin salirme del contexto mío yo veo vídeos en internet en youtube sobre gente de mastines en extremadura y tal pero yo estoy metido en otro mundo mi realidad es otra mi realidad es criar perros de presa canarios pensando que cumplan una función y que vayan a parar a manos o a hogares donde se beneficien de esos perros como perros de compañía y de guarda y defensa y tal y que los tengan por el placer de tenerlos y cuando yo empiece a vender ya en plan en serio a promocionar el perro de ganado majorero lo que quiero es que haya personas miles de personas que me los compren esos perros que es una obra ese producto es una obra no es una cosa un producto de un azar no y el mastín canario es lo mismo y eso quedará es canario pero que luego ya va y se va extendiendo por todo el mundo y que hace felices hay muchas gentes que los tengan como otras razas pero yo me lo planteé en los términos de la salud de la funcionalidad y que sean perros con cuantos menos problemas de caderas o de gestación mejor con más equilibrio psíquico pero con unas capacidades que es por ejemplo la guarda de la defensa pues que sean producto de una buena selección que es a lo que yo voy ¿no? por ejemplo yo cuando veo que hay personas que están en plan baboso con esa raza de perros que tú ves lo ves lo veo yo que la única finalidad es vender el perro al mejor póster que me parece muy bien pero realmente no están trabajando por la raza que ese perro de esa raza la que sea y no me refiero solamente a una no pasa muchísimo pasa muchísimo con muchas razas y que lo que están buscando es solamente los ingresos luego ya les da lo mismo lo que pasa con el perro ellos dicen que sí pero es que no porque si realmente les preocupara la calidad del perro de la raza que sea para la caza para la guarda para lo que sea perro de compañía la salud si les preocupara todos sus ejemplares se renafiarían todos se seleccionarían para la reproducción los más aptos los mejores de mejor carácter los más valientes eso es eso es el concepto correcto desde mi punto de vista yo no puedo hablar desde el punto de vista de otra persona no, 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 no los caballos por ejemplo yo estoy muy puesto en el tema de los caballos y los caballos son lo mismo criar buenos caballos hispanoárabes árabes acaltequé janoverianos españoles lusitanos lo que sea la raza que sean pero hay una gran diferencia entre la cría y la selección que hacen buenos profesionales buenos aficionados y los venden y al mejor postor pero con la recta intención de que ese producto sea lo mejor posible no solamente es primero sacan el producto y luego lo venden al mejor postor pero se preocupan de que eso sea un producto acabado o sea bueno un buen caballo de árabe por ejemplo un buen pura sangre inglés o lo que sea y quien dice eso cualquier animal doméstico entonces esa es la finalidad que a mí me mueve y a mi hijo perros de calidad producto de una buena selección buenos caballos para el centro y para vender si hay alguno que vender que sean buenos caballos y eso el que no se lo plantean esos términos pues yo que quieren que les diga a mí me hace feliz estos planteamientos que yo me esmero día a día todos los días del año en llevarlo a cabo en trabajar el gen en convivir con los perros para darme yo cuenta cuáles son los mejores para la reproducción y esas personas que hablan que son tan proteccionistas pero que en el fondo no no las protectoras de animales si estos planteamientos que yo expongo se llevaron a cabo en todos los rincones de la tierra no harían falta centros centros refugios de perros de gatos de lo que quiera que sea de animales domésticos no harían falta porque la población sería mucho más consciente y los celos de las perras se controlarían y los machos se controlarían ahora lo han intentado resolver a base de castrar perros y castrar perras bueno pues si fueran conscientes que se elevara la cultura en esos campos pues no haría falta destinar tantísimo dinero en refugios y estos salvavidas que van y adoptan un perro y dicen no yo de perro a mí me lo han dicho perros de raza habiendo ahí en las protectoras animales yo voy adopto un perro mire usted no tiene ni idea de lo que está viviendo no se entera y si sigue así ni se va a enterar yo en programas de televisión decía señores no me imagino yo centros para recogida de todo tipo animal doméstico que por irresponsabilidad de sus propietarios de X personas tengan que montarse centros pero que hay muchas personas que viven del cuento de los centros y lo conozco el tema y lo dije en televisión hace muchos años hasta que dije no voy más a televisión llamen a otra gente ¿por qué? pues porque los medios de comunicación televisión también le hacen el juego a esas personas y cuando uno plantea ciertas cuestiones pues enseguida te cortan porque los demás no están de acuerdo entonces la selección en los animales es muy importante y criar o sea cuando está en manos de personas irresponsables inconscientes pues yo ¿qué quiero que le diga? el único interés en muchos criadores es el dinero y yo digo y se lo ha dicho a mi hijo primero seleccionemos calidad en la medida de nuestras posibilidades lo mejor que sepamos lo mejor y luego busquemos el mejor comprador que lo pague porque mantener un ya no digo mantener un criadero el comprar una finca el renunciar a todo y dedicarse solamente a esto lo que yo he dicho siempre jugármelo toda una carta comprar la finca construir sin dinero lo vas haciendo poco a poco poco a poco y venga y venga y venga y venga año tras año criar familia también porque yo soy de familia yo no soy de los que eh apoyan el aborto y yo prefiero digo yo quiero digo si familias pero en manos de progenitores responsables tener hijos de forma responsable no dejar de tener hijos porque dice no es que ahora no se pueden tener no porque no sé qué oiga pues nosotros yo he tenido hijos seis que era mucho más fácil eso es mentira eso es mentira mentira yo no gastaba y mi mujer no gastaba más que en lo estrictamente necesario yo no me iba de vacaciones por allí eh con una novia o mi novia se iba con unas amigas y luego quedaba preñada hablando en plata eh y luego pues abortar o viven con una persona y dicen no porque yo no quiero niños pues esos planteamientos están totalmente equivocados y al que no le guste lo que yo digo que le echen azúcar para mí este enfoque con respecto a los caballos con respecto a los perros que es a lo que yo me dedico eh es desde mi punto de vista lo más responsable que se puede hacer generar hijos generar hijos y responsabilizarse de los hijos luego cada hijo saldrá como salga eh yo estaba escuchando a un periodista ya muy mayor no voy a decir quién es creo si alguno lo ha seguido bueno pues el señor tenía una hija solo una hija vale y yo digo ¿por qué solamente tuvo una hija? ¿por qué no querían más hijos? por alguna razón o no lo podían tener pero hay muchas personas eh que se dedican a resolver problemas ajenos en los periódicos en las revistas del corazón en donde quiera que sea y después resulta que ellos no tienen hijos hay muchos youtubers que los veo eh que ya están en los 40 años y en los 50 años eh y que han tenido distintas novias que ya lo he dicho en algún momento y luego resulta que critican a no sé quién y a no sé cuántos todos sus planteamientos como muy sesudos y después resulta que cuando se les pregunta no tienen hijos no han sido capaces de de crear una familia no han sido capaces de casarse con una persona o se han casado y lo han dejado ahí ¿qué es lo que falla? las personas el enfoque los conceptos esa es mi opinión entonces nosotros criamos perros y esto es costoso así que nada más un cordial saludo hasta el próximo vídeo pongan un perro de presa canario en sus vidas que les harán felices eh y a sus hijos también bien